Por la próxima intervención, solicité hacer uso de la palabra para expresar la preocupación de esta banca por un hecho de máxima gravedad que sienta un precedente muy oscuro para la democracia. En estos momentos, en la provincia de Jujuy, el diputado provincial electo, Gastón Remy, se encuentra encadenado en la legislatura en protesta por la proscripción que viene sufriendo mientras se desarrolla también una vigilia que durará hasta la sesión. Gastón Remy es economista y un reconocido referente del Frente de Izquierda en esa provincia. Él fue electo como diputado con el voto de más de 60.000 jujeñas y jujeños en las elecciones legislativas del año 2017. Tenía que asumir en su banca, tras la renuncia del diputado Iñaki Aldazoro, el pasado 5 de mayo. Pero, ¿qué pasa? Hace siete meses que Gastón espera y reclama que se respete el voto popular. Sin embargo, en la legislatura el oficialismo impuso su mayoría para no aceptar hasta el día de la fecha la renuncia de Aldazoro y permitir la asunción de Remy. El gobierno de Gerardo Moranes viene impidiendo la asunción en un hecho sin precedentes y que además es una clara proscripción a nuestra fuerza política. Como ya de público conocimiento, los diputados del Frente de Izquierda compartimos el mandato entre las distintas fuerzas políticas que integran el Frente. En esta propia banca estuvo Guillermo Cain y Mercedes Trimarchi antes que yo. Y hace muy pocos días, en el Congreso Nacional, se dio también la rotación de la banca entre Romina del Pla y Juan Carlos Giordano. En la legislatura de Cava pasó lo mismo. Y en todas las provincias esta rotación es algo inherente a nuestro Frente. Pero pareciera que Jujuy es otro país. El gobernador Morales aparentemente se cree emperador y quiere decidir no solo por nosotros, sino sobre todo por el pueblo jujeño que nos acompañó con su voto. Lo hacen, obviamente entendemos nosotros, porque somos una fuerza que está junto a los trabajadores, junto a las trabajadoras, siempre apoyando sus luchas y denunciando a los poderosos y también a sus negocios. Ya hay decenas de pronunciamientos, quiero decírselo, señor Presidente, de diversas organizaciones, de personalidades, en solidaridad con Gastón. Por eso solicito al Presidente de esta Cámara y al conjunto del cuerpo que se sumen al reclamo para que cese este acto proscriptivo del Gobierno de Morales. Ya le hemos pedido al Presidente del Bloque de Juntos por el Cambio que interceda con el Gobierno de la provincia de Jujuy y que es parte de su fuerza política para que ponga fin a esta persecución a la izquierda y sobre todas las cosas a la democracia, para que se permita la inmediata asunción del diputado Gastón Remy. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.